Hola, mi nombre es Hugo, soy músico, soy violista y sé que en estos momentos usted está internado en el Hospital Padre Hurtado y quiero hacerle un pequeño regalo para que pueda tener un momento de tranquilidad y alegría dentro de la situación que está viviendo actualmente. Espero que le guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!